Junk Box No llores, cariño, no pasa nada. Seguro que el Periquito estaba apareciendo. Piquito era mi mejor amigo. Solo él sabía que al abuelo le cambié las pastillas del corazón por Viagra. Oye, tú no sabrás dónde está Piquito, ¿verdad? El gato pregunta que si de verdad queremos saber qué pasó con Piquito. No hace falta que lo repitas. Ya leemos los subtítulos. ¡Ajá! Es un juguete sexual. Hay quien se lo introduce por detrás mediante un tubo y... ¿No habéis oído hablar de los locos años 20? Pues fueron realmente locos. ¡Es Piquito! ¿Qué le ha pasado? Piquito fundió los barrotes y se fugó de la jaula. ¿Cogió un avión? Y ahora mismo está tomando el sol con dos ful... Papá, ¿qué quiere decir fulanas? Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué cogió Piquito un avión? Si él ya sabe volar. Sí, eso, eso. Venga, contesta. Aquí alguien está mintiendo. ¡Miau! ¡Miau, mi muay, miau! ¿Cómo? ¿Hay mi winehouse aquí? Eh, familia, ¿tenéis un par de dólares para un sándwich? Bueno, vale, me habéis pillado. No son para un sándwich, pero tenéis un par de dólares. Vaya, ahora mismo no llevo ni un euro, ¿eh? Amy, estás estupenda. ¿Qué comes? Oye, ¿lo has hecho alguna vez con un madurito? ¡Miau! Oye, lo de Amy no habrá sido un burdo truco para despistar, ¿eh? ¡Es Piquito! ¡Piquito! ¡Es muy bien para acá! Piquito, canta un poco.